No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Y ese lindo fuego de tus ojos negros Que alumbraron el camino de otro amor No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Y ese lindo fuego de tus ojos negros Que alumbraron el camino de otro amor Y pensar yo te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el resto de tu boca yo viví Amor de mis amores vida mía Que me hiciste que no puedo consolarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a tu cariño tan sincero No te conseguirás que no te nombre nunca más Y amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado en que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Se burlarán de mi que nadie sepa ni suerte Amor de mis amores, vida mía que me hiciste que no puedo consolarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a tu cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Y amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado en que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que a un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa Me sufrir